Pasaré mi vida imaginándote Pasaré en las noches y engasar el sol Encienderé el fuego antes que te enciendas Pues daré miradas que nos unan siempre Es loco mal Es loco mal Pero en un instante me vuelvo a despertar No siento tu esencia pura No veo que estás aquí No siento tu esencia pura 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 No puedo despertar, no siento tu presencia fugaz No veo que estés aquí Tengo un sistema privado que el problema de Martín Tengo una alta planeación de Crypto Gracias por ver el video.